La vida de mi despedida, en el que no mi vida, y toda mi esperanza, mi patado y mi amada, pero nunca lo he dejado. Pusiendo a padecer, al rodar, cuando se trata, por culpa de ese barco que me dio a aquel que aún me fue. Hoy ya sé que fue el amor y esperanza de esta vida, el flor de la humanidad que ha perdido su color. Hoy ya sé que fue el amor y esperanza de esta vida, el flor de la humanidad que me dio a aquel que aún me fue. Hoy ya sé que fue el amor y esperanza de esta vida, el flor de la humanidad que me dio a aquel que aún me fue. Hoy ya sé que fue el amor y esperanza de esta vida, el flor de la humanidad que me dio a aquel que aún me fue. Hoy ya sé que fue el amor y esperanza de esta vida, el flor de la humanidad que me dio a aquel que aún me fue. Hoy ya sé que fue el amor y esperanza de esta vida, el flor de la humanidad que me dio a aquel que aún me fue. Hoy ya sé que fue el amor y esperanza de esta vida, el flor de la humanidad que me dio a aquel que aún me fue. Hoy ya sé que fue el amor y esperanza de esta vida, el flor de la humanidad que me dio a aquel que aún me fue. ¡Gracias! 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 Eres tu bebé de cielo, eres el regalo que cayó del cielo Quieres estar siempre a tu lado, a tus efectos te han enamorado Y no quiero contemplarte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para decidir que las palabras duras La protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas La que está sin luz que siempre está presente y gasta su tiempo para complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no ocurren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Y sigue, sigue, sigue Todo el mundo bailando, bailando, bailando Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Eres la mejor de todo para describir las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que suena más antes que estamos a solas La que está sed y siempre está presente Y gasta su tiempo para complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no ocurren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Yres el motivo de mis alegrías 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 ¡Eso, compañero! 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 ¡Te juro que te quiero! ¡Eso, compañero! ¡Eso, compañero! ¡Eso, compañero! ¡Eso, compañero! Y con mucho dolor ¡Eso, compañero! 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 ¡Suscríbete al canal! en un costudo cualquiera, seguirse a la que va a ser una pierna en la cara, voladora de unas piedras de cuerdos y de peronchos, estando volviendo el suelo sobre el humo del quemado, esperando que le bloque sus costumbres a terrazos, de puladras, vagarquijas y sonidos chambuscados. ¡Gracias! 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 Más de los tres sentidos con este melodía los quiero recordar este paseo tiempo para cines cristales, todos supieron sofrer, andando por Córdoba, Santiago de Santa Fe, el capital de mis paisanos, le dan fuerza a este chamomé. Más de los tres sentidos con este melodía los quiero recordar. Más de los tres sentidos con este melodía los quiero recordar. Más de los tres sentidos con este melodía los quiero recordar. Más de los tres sentidos con este melodía los quiero recordar. Más de los tres sentidos con este melodía los quiero recordar. Más de los tres sentidos con este melodía los quiero recordar. Más de los tres sentidos con este melodía los quiero recordar. Más de los tres sentidos con este melodía los quiero recordar. Más de los tres sentidos con este melodía los quiero recordar. ¡Suscríbete! 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 Música ¡Escenario improvisado con músicos de la sala! ¿Viste cerca de la hora con favor a la corazón? ¡Qué lindo fue este tiempo! ¡Aguanta que ya no vuelve! ¡Los recuerdos de los hoy en teatros maravillosos vivimos! ¡Cuando fue la solvisa de la Fiesta Madruana! ¡Acaso la vida de un balapinto llegada! ¡Escenario improvisado con músicos de los hoy en teatros maravillosos vivimos! ¡Acaso la vida de un balapinto llegada! ¡Bravísimo! ¡Bravísima! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte el aplauso! ¡Y así estamos llegando a la recta final, por supuesto! ¡Nos vamos a estar despidiendo a todos ustedes sin antes saludar, por supuesto, a la familia de Juan Cruz Duarte! ¡Por esta patria de cancha! ¡Así que fuerte el aplauso también para Juan Cruz y toda la familia, por supuesto! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Así que bueno, vamos a continuar un ratito más nosotros! ¡Unos enganchaditos, por supuesto, el último enganchado, Nicolás! ¡Que continúa de esta manera, por supuesto, a River del Parque! ¡Vamos! 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 y vamos con el tío de la iglesia, pateando con su cuerpo, el tío de la iglesia, el tío de la iglesia, y ahora verás el tío de la iglesia, el tío de la iglesia, y ahora verás el tío de la iglesia, y ahora verás el tío de la iglesia, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!